Música Tiré tu pañuelo al río, para mirarlo como se hundía Era el último recuerdo, de tu cariño, que yo tenía Fue yendo despacito, como tu amor, pero el río hundida A la playa al fin, él lo volverá, pero yo sé bien, que nunca jamás Podré ser feliz, sin tus alegrías Te recordaré, en mi soledad, he entendido aquel, que quedó sin luz Cuando comprendí, ya no eras mía Música En tu pañuelo al río, para mirarlo como se hundía Era el último recuerdo, de tu cariño, que yo tenía Fue yendo despacito, como tu amor, pero el río hundida A la playa al fin, él lo volverá, pero yo sé bien, que nunca jamás Podré ser feliz, sin tus alegrías Te recordaré, en mi soledad, en el nido aquel, que quedó sin luz Cuando comprendí, que ya no eras mía Y cuando perdonad, no eras mía Y cuando perdonad, en mi soledad, siemprebai